Música 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 Señor, te lo pedimos y escúchanos Señor, para que seamos dignos de ser infundidos de santificación por tomar de estas aguas con la manifestación visible del Espíritu Santo. Al Señor roguemos, te lo pedimos y escúchanos Señor, para que el Señor Dios escuche la voz de súplica de nosotros, que somos pecadores y que tenga piedad de nosotros. Al Señor roguemos, para que nos libre de las tentaciones, socórrenos, sálvanos. Música Conmemorando en este día, en la que, en adelante, la imagen del apóstol, Santiago, sea el patrón, y siempre venga y visite en peregrinaje hasta este lugar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Música 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 ah 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 ¡Aquí! 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 ¡Aleí! Ya chicos, abren, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. del año pasado. Yo sé que el año pasado había feo de candidatura. Elegieron por ustedes, pero con su voluntad que ellos asumieron, ahí están escondiendo. Díganos, felicitados, comentaba otro candidato, pero ahí está, ahí, molás, sin emociones. Gracias. Consejero, lo confío. ¿Cómo está el acta? ¿Cómo quieres tú? Gracias. En ese sitio, por favor. 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 Por favor.